¿Tú cómo andas? ¿Todo bien? Hola Marcos, muy buenas tardes para vos, para todo el equipo y para los oyentes. Y así es, un momento en donde ahora están hablando los jefes de los bloques. Quedan, entiendo, cinco oradores más y después van a ir los oradores particulares que serán aproximadamente 40, por lo menos esa es la lista que tenemos. Después sí van a dar la votación, votación del paquete fiscal y de la ley bases. La ley bases, como ustedes ya saben, se va a votar igual que en el Senado y el paquete fiscal va a ser en cuatro partes, exenciones tributarias, impuestos a las ganancias, bienes personales y la cuarta votación también va a ser de reitramos del paquete fiscal. Bueno, esto es lo que va a ocurrir, se aproxima, pero se cree aproximadamente que a las 12 de la noche, un poco antes, un poco después, van a ser estas votaciones. Pero estoy con uno de los diputados de Unión por la Patria, que él es Daniel Arroyo, que muy amablemente nos estaba aguardando, para preguntarle a él que nos va a poder decir mejor. Primero, diputado, preguntarle, muchas gracias por este diálogo, preguntarle si usted cree, o desde Unión por la Patria cree que se ha mejorado en el Senado este paquete fiscal y esta ley bases que presenta el Gobierno Nacional. Sí, yo creo dos cosas, primero que se ha mejorado, porque se anulaba la moratoria jubilatoria y 8 de cada 10 mujeres no iban a poder jubilarse a los 60 años, iban a llegar a los 65 con una pensión que iba a ser el 80% de la jubilación mínima, eso se quitó, porque también el Senado mejoró el tema del monotributo social, claramente, un millón de personas que facturan, que están en situación de sobrevivencia y que absurdamente el Gobierno quería eliminarlos y subirlos de categoría. También mejoró el Senado con el tema de ganancias, es decir, evitó que un millón cien mil personas pagaran ganancias, pero parece ahora esto último que el diputado quiere incorporarlo. Se mejoró, pero objetivamente tanto la ley base como el paquete fiscal es un retroceso y por eso yo voy a votar en contra. Algo, Cittavini, la mesa lo está escuchando en el piso de Radio Dios. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, buenas tardes. Primero, subrayar algo porque tiene que ver con un mensaje que nos dejaron antes de que nos contactáramos con usted. Monotributo Social se sostiene entonces, ¿no? Se sostiene el monotributo social, exactamente. Son un millón de personas que facturan. Es alguien que hace pizza y empanada en su casa, que vende en el barrio, que nadie le pide factura. Un día pega una buena venta en una panadería, en una confitería, y ahí necesita la factura como monotributista social, y además accede a la obra social, se va a mantener. Claro, y después preguntarle por qué, bueno, estamos en un contexto, por supuesto, que cada vez las familias argentinas sufren más. El que estaba mal está mucho peor, el que estaba más o menos está muy mal, y así, ¿no? Y hay dentro, en la ley base, pero sobre todo en el paquete fiscal, una situación bastante particular, que por ahí tiene que ver con el ansia del gobierno de conseguir a través del blanqueo nuevos dineros, pero es esto de que los más ricos de la Argentina estarán pagando menos de bienes personales, o serán menos los que paguen, y buena parte de los trabajadores volverán a pagar ganancias. Por supuesto, estamos hablando de buenos sueldos, pero no sueldos de millonarios. Esta ecuación es una ecuación compleja en este contexto, ¿no? Es una ecuación absurda, porque en realidad son 140.000 personas que tienen bienes, o sea, que están en el nivel más alto de los ingresos en la Argentina, que van a pagar menos, y un millón 100.000 personas que son trabajadores, que van a pagar más, y no solo van a pagar más, porque van a pagar ganancias, sino que vuelve a computarse el tema de las horas extras. Entonces, volvemos a lo que se había resuelto hace mucho en la Argentina, que es que alguien va, trabaja un sábado a hacer las extras y gana menos que si no lo hubiera hecho, o que un médico hace una guardia más y pierde plata, gana menos que si no lo hubiera hecho. Es absurdo en cuanto a que se les baja los impuestos a los que menos tienen y se les sube a los trabajadores, sino que se les complica mucho. Vamos de vuelta a la situación que alguien trabaja más y gana menos plata, lo cual se había resuelto ya hacía mucho tiempo en Argentina. Daniel, ¿cómo estás? Rosario Ayerdi te saluda. Ahora, ¿qué es la pregunta que se le hace al gobierno? Porque tiene finalmente la ley bases, ya no tiene más excusas, necesita gobernar y mostrar resultados. Y también te pregunto, ¿y ahora qué? Desde la oposición, ¿cómo se hace oposición ante este gobierno? Bueno, primero está claro que va a tener la ley el gobierno y va a tener los instrumentos que quiere tener. Ya hizo un decreto absolutamente inconstitucional y absurdo y desreguló la actividad económica. Y se hace oposición, en mi opinión, en dos lógicas. Una, siendo crítico, yo tengo la peor mirada sobre la orientación económica y para dónde va el gobierno, pero también haciendo cosas propositivas y concretas, cómo mejorar todo el tema de la ayuda escolar, cómo hacer que se mantenga el monotributo social, cómo fortalecer, por ejemplo, la asistencia en los comedores. Yo creo que solo la sociedad va a ver una oposición que la ve sana, que ve que es crítica claramente la orientación, pero que propone cosas concretas para la vida cotidiana y para paliar los problemas serios. Para mí así va a ser vista la oposición, si no, la sociedad solo va a seguir viendo a mi ley, que es hasta acá el único que ocupa el espacio público, lamentablemente. Desde el Congreso, o sea, sobre todo desde el Congreso va a estar la oposición. Es eso, yo por ejemplo presento leyes para desendeudar a las familias, presento leyes para hacer una reforma de la escuela secundaria, presento leyes, por ejemplo, para crear 400 escuelas de oficio. Para mí es eso, ser muy crítico, votar en contra de la ley base o del capítulo fiscal, pero ir por ese tipo de proyectos. Yo creo que se construye así y del Congreso buscando mayorías en esos términos, buscando mayorías con otros bloques, con el radicalismo, con el socialismo, con los bloques de izquierda. Ahora, y Daniel, ahora le doy vuelta, digo, hablábamos de la representatividad que pueden tener los dirigentes, tanto de la oposición como del oficialismo, y lo pensamos desde ahí. Si lo pensamos desde la sociedad, digo, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué ha empeorado? O en todo caso, ¿qué realidad están viviendo hoy quienes más sufren en la Argentina? Básicamente, viven tres realidades quienes más sufren. Primero, objetivamente, que no les alcanza la plata y se endeudan. Hoy la gente se está endeudando al 500% de interés anual. Y yo le prestaría mucha atención a ese tema. Boris, que es presidente de Chile, tuvo un gran conflicto de endeudados. El nivel de endeudamiento es brutal, es complejo para la clase media y para los más pobres. Segundo, hay un fenómeno también muy fuerte de caída de la clase media, de nueva pobreza, de personas que objetivamente van empeorando. No son pobres técnicamente, pero van empeorando. Y después hay más gente en los comedores comunitarios. Eso es su objetivo. Cualquiera vaya a un barrio, ver que hay más gente en los comedores, que hay más gente que hace changa y va al comedor a la vez. Ese es el esquema. Mucha de la gente que lo está sufriendo tiene expectativas. No es que tiene expectativas con el gobierno porque diga este es el camino, vamos por acá. Sino que lo que dice sanamente es, ojalá que este esfuerzo tenga sentido. Ojalá que lo que estamos haciendo tenga alguna razón de ser por este semejante esfuerzo. Yo creo que ahí está en parte la expectativa que aún tiene el gobierno. Pero la verdad hay una sociedad muy preocupada, hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que la pasa mal, pero que todavía no ve en la oposición orientación y está enojadísima con la política, enojadísima que está quebrada mal la relación con la política. Por eso, para mí esto se reconstruye con cosas concretas y con propuestas que le sirvan a la vida cotidiana. Daniel, gracias por estos minutos con Radio 10. Gracias y buenas tardes. Bueno, hasta luego. Daniel Arroyo con May Barana. Mayu, seguís allí, obviamente. Sí, aquí nos quedamos, por supuesto, prestando atención a esta sesión. Tres referentes más de los distintos bloques quedan. Luego, sí, los particulares, 40 oradores aproximadamente. Aproximadamente.